Muy buenas a todos, seguimos aquí con Portal Bueno, no me di cuenta y ahora volviendo y pensándolo tranquilamente Me he dicho, bueno, pero si encontramos a la bruja Era maligna la que nos vendía cositas Necesitamos una medicina Así que maligna nos la vende por 20 Con lo cual compramos una y ya está Con lo cual se la llevamos al de arriba Y todo listo Y no hacía falta buscar más Así que... Mercaderia, Toby, a ti, contigo hable Si tienes a Codior ahorrado Nada mejor que invertir un bonito chalé de verano En una casita para el invierno Ojo, título de propiedad de isla Del prado vacía ¿Cómo? Título de propiedad isla del bosque vacía Del desierto seco Isla del desierto del oasis ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Estos son títulos de propiedad Vale Bien, bien, bien Vamos a ver, tengo pasta Y tenemos propiedades Compraremos algo, ¿no? Dice, título de propiedad De isla del prado vacía Vamos a comprar una Por probar, ¿sabes? En plan, ¿qué es esto? Hasta luego, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba Ojo, ¿dónde nos van a meter? ¡Uy! ¿Me he comprado una islita? Isla del prado vacía Elisa nivel 1 Vale, y esto en el mapa ¿Dónde está? Vale, o sea que hemos empezado aquí Ojo, 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 ojo Todo lo que puedas estar 31 minutos Búsqueda de huevos 8 días Vale, estos ya son misiones Que hay por ahí y demás Que, bueno, un poquito más adelante Iremos a hacer las misiones Que me he comprado una isla, loco Nice, ¿no? A tope Vale, vamos a volver a Fuerte Pinzón Por favor Me voy a comprar un montón de islas Bueno, bueno, bueno Que me he comprado una isla A ver Lo bueno de tener una isla Con ese tipo de bioma Que me imagino que cada isla Será un tipo de bioma Es poder plantar Y tener un montón de cosas No espera de huevos 8 días Fabrica un huevo de oro Ojo Como me tinta hacer estas cosas Bueno, a ver Tenemos la medicina Vamos a acabar las cosas Con un poco de tiento Vamos a ir un poco por orden ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre me lo quiero llevar yo a casa A ver Vamos a limpiar la entrada Con limpiar a este me vale Ojo A ver si yo me entero Uf, la he ganado Por una parte de mi tiempo Ha convertido al de al lado En uno de rayos No Ahí estamos Ahora si lo tenemos Por cierto Los golem de piedra Una vez que les matas Tienes como que ir a picarlos Y es cuando te dan ya Las cosas De experiencia y demás Vale Pues vamos aquí arriba Ya tenemos las misiones Completadas Vamos ahí arriba Pero ¿Por dónde vamos? Vamos por aquí ¿Verdad? Eso es El otro día Como subimos por aquí Vale Subimos por aquí Con nuestro doble salto Va a ser mucho más fácil El movernos por todos los sitios E intentando no caernos Perfecto Vale A ver Toma Tu medicina Ah si Justo lo que necesito Gracias desconocido A cambio prometí enseñarte a gritar Vuelve cuando estés preparado Para dominar este arte Enseñame a gritar Ah vale Un hechizo Furio Hombre Ya no me acordaba Vale Estoy convencido de que Observador de tormentas Por aquí están espiándonos Para el rey sagrado Usa tu grito Para aturdirlos Y los tendrás A tu perte Basta ahí Buena suerte Vale Con lo cual Eh Vale Y esto es daño Aturdidor Entiendo ¿No? Vale Es daño No daño Aturdidor directo Sino que cuando estén cerca Tengo que darle Aquí a aturdir Esto me gasta maná Eso es Vale Me gasta maná Y todo ese rollo Ok Bueno teníamos para que entregar Otra misión Al de la torre de arriba Vamos a acabar ya Esta zona de aquí Bueno 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 O sea que podemos Comprarnos islas Madre mía Madre mía Madre mía Que podemos comprarnos Una isla Loco Y hacer lo que queramos En la isla ¿Qué pasa crack? A ver No sé si me he cargado ya A los tuyos Ah sí Vale Era cargarnos a tres tíos Que están abajo con espadita Ya me los he cargado O sea que no es un problema Vale Gritos Las azoteas Dos de tres Ya he gritado Vale esto me da Esto me da furia Y tengo que cagarme A un ojo de estos Desde aquí Las flechas no llegan Esto me va a quitar vida Vale hago el doble salto Pero me quita vida igual Bueno ahora me cargo Un ojo más de esto De las azoteas A ver que pasa crack Oh me faltan Algunas piezas Del puente Para terminarlo Ahora que los bosques Cerca no vuelven a ser seguros ¿Podrías ayudarme A terminarlo? Claro crack Genial Me está gustando mucho Esto de estar de pie Igual me asciende La supervisora Cuando acabe esto Así puede asistir La completa Construye un puente Vale Construye un puente Pero con que materiales Fabrica dos piezas Del puente de madera Y colócalas En lugares señalados Sobre la misma Vale Tengo que fabricar Dos piezas Del puente de madera Y aquí no puedo hacerlo Claro Bueno vamos a cargarnos A estos tipos de aquí El con uno me basta Me parece ¿No? Pues si le tiene buen rango Esto ¿No? Pues es de una Vale También hasta ahí Todo el maná Vale A ver crack Ya está ¿Y ahora qué más? Ojalá mis alumnos Tuvieran tú Arroja una Así les recordaré Tu ejemplo cada día Vale Nos da más experiencia Más moneditas Y un cuadradito Ok Por cierto He puesto los cuadraditos Aquí también Vale No he entrado Pero los he puesto Vale Ya no hay más misiones Simplemente hacer el puente ¿No? Vale Pues vamos a hacer una cosa Porque teníamos que volver a casa Vale O sea que puedo Madre mía Voy a ahorrar moneditas Y me voy a comprar Un sitio de cada Y vamos a empezar Ahí a plantar cosas A gestionarlo Y en uno de esos biomas No sé en cuál Nos haremos un castillo Un palacio Y Uff Que bueno Que bueno La de cosas ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale Misión de Una disponible en seguimiento Vale Sí Tenemos que hacer Es que venir por aquí Es un poco coñazo La verdad Así que sí Tengo unas ganas De ponerme a hacer En mi super casa Venga Que llegamos Vámonos Venga Estamos llegando Vale Por partes Ya tengo 8 De hecho tengo 9 Uff Me he tenido los justos Porque no he farmeado todavía Bueno Tenemos para subir 3 puntos Vamos a subir 25 Vamos a subir Vale Esto Afecta a tu poder mágico Cada punto de inteligencia Aumenta El daño De tus ataques mágicos A ver Lo suyo sería subir El ataque directamente Hacemos 45 de daño Aquí actualmente En el momento Es 103 290 de vida Y vamos a subirle Un puntito aquí Para tener un poquito Más de mano No mucho Pero un poquito más Vale Entonces A ver Gestionemos esto bien ¿Qué necesito Para hacerme el arco nuevo? Esto lo primero Ahí Necesito las escamas Estas Puedo hacerme El tirachinas Que quita 25 De momento Regeneración de vida Porque para el arco Aquí quita 25 ¿Cuánto quita el nuestro Ahora mismo? Quita 14 de daño Vale Entonces Ahora mismo Podría hacerme Dos lingotes No, no podría Porque si me hago Dos lingotes No puedo ampliar Vale Eso sería Hacer dos lingotes Ballesta de cobre Necesito igualmente Las escamas Escamas Y escamas O sea que Para hacer algo decente Necesito escamas Pues vamos a subir Esto a nivel 2 Que nos permite Hacer nuevas cosas Y vamos viendo Que materiales Nos requiere Vale Y claro Necesito No puedo hacer el cofre Este cofre Necesito dos Y tengo uno ¡Ja! Y para este nuevo cofre Necesito hierro Vale Las piezas estas Vamos a seguir haciendo Que seguro que nos hacen falta No se si tantas Pero bueno Vale Ya tenemos para polvo Tenemos bloques De alfombra roja Ojo Han metido muchas cosas nuevas Vale Esto es bruto Madera Ok Aquí tenemos Mira ya tenemos para hacer La plataforma de aterrizaje Vale Que se hace con bastantes materiales Y demás Pero poco a poco Lo haremos A ver Mesa de dibujo Sirve para fabricar Todo tipo de muebles Ascesores Y trajes especiales Necesito Necesito cobre Tengo que ir a coger Ojo Coloca una sala De protección mágica Actívala con piernas de portal De color Actual La sala activa Impide que los enemigos Reaparezcan en la zona adyacente Ah vale Para si queremos coger un castillo O algo por ahí Y evitar que nos aparezcan Bueno En un castillo O donde sea Vale La mesa de dibujo Vale Necesitamos mucho cobre Para la alquimia Taller de pícaro Bueno esto ya sería un poco opcional Vale Herramientas Nivel 2 Porque solo podemos hacer El pico Pico de cobre Vale Brújula Siempre apunta hacia el norte Cuando se activa También apunta La posición de los portales Durante un breve periodo Vale Una azada Para hacer tierra fértil Esto es nuevo también Eficaz para excavar Ojito Hacha del leñador Vale Hay un montón de cosas nuevas Por lo que veo Incluso varitas de mago Que no nos dejan usar Esto no ha cambiado mucho Y la ropa El orbe Porciones Esto Y esto Vale Y esto Como lo subí a nivel 2 Tengo para subir a nivel 2 Necesito pesajos Vale Vamos a ir a farmear Vamos a farmear un poquito A la vez que exploramos Y ya está Y nos vamos Esto Bueno ya lo venderé Esto ya lo venderé Esto también No me interesa Esto lo ponemos por aquí Y ya va Vámonos Vale Estamos Mira Fuerte pinzón es lo del huevo Fuerte pinzón es lo del huevo Lo de conseguir un huevo de oro Habrán escondido un huevo de oro Vamos a ver Que misión hay aquí Cuando vas al planeta Te dice la misión Que tienes exactamente Búsqueda de huevo 8 días La podemos hacer otro día Simplemente por ver un poco A ver que es Secundarias Construye el puente Ah no hemos visto lo del puente Y aquí donde pone lo de Ponía aquí Aquí vale La isla Pues no hace falta viajar Entonces La isla está cubierta De coloridos huevos Pero ten cuidado Los caballeros sagrados Han corrompido algunos Hay huevos Es que me tendría a buscar huevos Ah por cierto Este es el primero que nos cargamos Espera Vamos a cargarnos a este Como veis Quitamos menos uno De daño Ojo que me ha dado Vale Este es el primer golem Que matamos Mira si lo podéis ver ¿Ves? Y nos da un montón de cosillas Perfecto Vale No sé si habrá huevos O solo será por la noche Porque dice que los caballeros Ah si Aquí hay huevos Ojo Vale Dos huevos verdes Ojito Y que necesito matar Un montón de Vamos a quitarnos Cosas No quiero sorpresas Malintencionadas Vale Vamos a dar el siguiente huevo Me ataca desde Desde su casa Un montón de huevos Vale Pero cuantos Claro es que estamos Con lo de los huevos De pascua Pero mi pregunta es Eh Cuantos huevos necesito El está cubierto De coloridos huevos Pero ten cuidado Caballeros sagrados Se han corrompido Algunos Y se pone aquí Encuentra un huevo Eh Búsqueda de huevos Ocho días Bueno ya los buscaré Vale Vamos a irnos A otra movida Aún no he desbloqueado El siguiente viaje ¿No? Vale Tenemos dos viajes Uno arriba Y otro abajo Vale Me imagino que el portal De abajo es El que irá al jefe Pero claro Antes de ir al jefe Me gustaría por lo menos Pillar un arco Un poco más de gente Así que vamos a irnos A la siguiente Al siguiente mundo Vamos a bordear a estos Vale Vamos al siguiente mundo Directamente Que con un poco de suerte Podemos recoger también minerales Y abajo Tiene que haber pinta de algo Eh Hay muchas cosas que explorar Lo bueno es que Me los puedo llevar Con lo cual Como me los puedo llevar Les puedo ponear En mi casa Y que me vendan Todos en En la casa Las cosas Vale Eh No Yo quiero ir allí Como lo hicimos la otra vez Subiendo por la torre Eso es Por aquí Eso es Eso es Le damos Le damos Ya vendremos a darte Lo del puente Crack No te preocupes A un día de estos No Por un pelado Y hemos llegado a la A la cárcel ¿No? Si Vamos a dar la vuelta Por aquí Vamos a dar la vuelta Por aquí Que la que hemos liado Pero bueno Es que salimos ya arriba ¿No? No se exactamente A donde Pero salimos arriba Justo Vale Y ahí vamos abajo Vale Venga Vámonos de aquí Arenas Estri Estri Estridentes No se lo que he leído Pero supongamos que pone Estridentes A ver A ver A ver Fabrico una mesa de dibujo Para encontrar Docenas de recetas de muebles Y objetos decorativos Vamos a hacer de todo Arenas estridentes Elicia Nivel 5 Perfecto Ojo A colita maría Vale Mira aquí hay Ojo que estos son de fuego Un arma de De hielo Aquí no me vendría mal De hielo o de agua Vale Sigue dando cuadraditos azules O skin las azules Ojo 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 Bueno 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 Como pillo Como pillo Como pillo Vale 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 Voy a dar un caracito de vida Que estamos un poco carinos Bueno A ver Vamos por partes Antes de hablar con nadie He visto Esto Vamos a tener Voy a tener que farmear Un montón de esto Vale Por aquí he visto más Vámonos Que vamos a necesitar mucho de esto Para las herramientas Para las armas Para las nuevas cosas Vale Por aquí Mira Ya tenemos aquí un portal Vale Estos No sé si nos dan las escamas Que necesito Para mejorar El arco gordo El que tenemos actualmente Cuidado con tirarse así Que esto es rollo Minecraft ¿Sabes? De repente estaba vacío el suelo Y Y ojito ¿Eh? Vale Voy a llevarme esto Me voy a enfrentar a esos Porque quiero saber si Si me van a dar Combatiente Saurio Ojo Ahí Ojo Como esquiva Efectivamente Vale Necesitamos cargarnos A este tipo de gente Lo mismo si hablo con la otra Me dan una misión De cargarnos a este tipo de gente O algo de eso Pero de momento Estoy ya A menos uno A ver Vamos a Vamos a aprovechar A ver Teníamos Teníamos cosas Que nos daban vida ¿No? Esto Nos daba vida De generación Durante 5 segundos Por poco que sea Y así vamos gastando Pasas que no necesitamos Para nada Y si no tenemos aquí Las pociones A ver Unas malas No tenemos nada más Que se coma ¿No? No aparentemente Lo que tenemos de vida Vamos a quitar a estos Que atacan bastante lejos O sea Da igual donde estén Llegan No me esperaba yo Que lleguen tan lejos Pero sí Vamos a alejarnos Si me voy alejando No tiene rango Y pilla ¡Vámonos! Vale Una tortuga Vamos a quitarnos Primero la tortuga Ah Aunque vaya rodando También te hago daño Antiguamente Cuando Mira Me da vida Cuando iban rodando No le hacías nada de daño Ahora al parecer sí Vamos crack Suéltame Lo que me tienes que soltar Sí, sí Tú esquivas Eso es Eso es Eso es Eso es Esa es la buena Esa es la buena Ahí hay otro más Si disparas solo a ti Vienes solo tú Te solo tengo que farmearte a ti ¡Vámonos! ¡Oh, lo había dado! Pues un golpe más como eso Estamos en la ruina Ahí planta vidilla Ojito Planta carnívora Flor abrasadora Me ha rebotado Perfecto ¡Ole! ¡Olo! ¡Que explotan! ¡Ulo! Que me ha dejado Bueno Mira Explota Pero me da Todo el suelaco Ahí enorme Vamos a tomarnos Una poción Pero estoy jugando Demasiado Vale A ver Vosotros dos Que leño Sigo ahí Bueno Aquí como veis Ya de un golpecillo Me van dejando fino Un par de golpes A uno que nos distraiga Que nos distraigamos O algo de eso Nos escribes Vale Y esto que son Los primeros mundos Que son los más sencillos ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí? Eso es Purísima Vale A tope con todo Vale Vamos a pillar un poco más Y lo vamos a ir ya Eso es En verdad Debería farmear Más cobre Pero bueno Vamos a cagarlo Desde aquí Son 42 30 Ahora me va a dar La bonificación En breves Tengo que mover Es que lo de los 5 segundos Tengo que estar parado Un poquito Uy Es verdad La explosión Se me olvida Se me olvida Que explota Vale Vamos a llevar esto Ya vendremos aquí A hablar con esta gente Tranquilamente A ver que misiones tienen Vale Los huevos también lo haremos En otro momento Bueno Pues yo creo Que es buen momento Si no veo así Más mineral De este por aquí cerca Que no aparenta No aparenta ¿No? Yo creo que me he llevado Suficientes Del otro que necesitamos ¿Cómo se llevó esto? No me acuerdo Escamas Tengo 7 escamas Mira voy a coger Eso de ahí Un poquito de agua Al agua También tenemos para respirar Por el ojo del agua Perfecto Vale Quiero saber lo que pasaba Vale Me llevo esto Y nos vamos Esperemos que con lo que nos hemos llevado Nos de de sobra Pues salve Vámonos a casa Tranquilamente Eso es Viajamos Tenemos 20 minutitos Con lo cual Perfecto Esta vez no se nos alarga Tanto la cosa Es que entre que llegas Te pones a hablar Yo no se si haría un poquito Más largos Estos capítulos Porque es que Madre mía Bueno Vamos a ver Llegamos A nuestra base Provisional Porque voy a comprar De todo Voy a comprar Todas las tierras Y Y a ver Vamos a hacer una locura Vamos a ver Eso es Top aquí Top aquí Bueno A ver Necesitábamos Para Empecemos Un cofre Lo primero Un cofre El cofre tiene que ser Aquí Vale Para el cofre Necesitábamos Bueno Que subió de nivel otra vez Si verdad Vamos a subirlo a 30 Y le vamos a dar un puntito más A la vida Que no nos da Porque subió de todo Vale Un cofre Lo que he dicho Un cofresico Dame un cofresico Banco de trabajo Cofre Dámelo No creo que me entre Mucho aquí Pero por ir Metiendo un poco De De curriguilla A ver Esta sería al revés Esta sería para La Vamos a ponerlo Tal que Aquí Vale Ojo Y si yo cuando guarde algo En cuanto lo mire Me dice más o menos Lo que hay Ah no Para poner Y que haya uno Vale El primero me va a decir Que es lo que hay Vale 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 Pues yo que sé Por ejemplo Un bloque de tierra El primero me va a decir Bloque de tierra Y pongo aquí Bloque de todo tipo Esto lo puedo traspasar así Mover la papelera Divir el montón Soltar Vale Transferir objetos Ahora le hago clic Y transfiere todo Wow Depositar todo Recoger todo Depositar montones No Vale Con calma Con calma Vamos a ir pasando cosas Pero con calma Vale La cama La decoración Los bloques Eso es Los animales A gatillo No lo hemos sacado Vamos a dejar aquí Los huevos Que no sepa que serán Pero ahí dejamos los huevos De momento Yo creo que vale con eso Luego ya Al final he cogido 36 De esto Ojito Al final de unas cosas y otras Bueno vale Y esto No hay una opción En plan de darle Y que se reordene De todo Sería Fantástico Vale Vale Entonces Bien Ordenado esto Vamos a hacer El arma Para hacer el arma Necesitamos Dos bloques De cobre Vale Dos bloques De cobre Por aquí Marchando Esto era ¿Dónde era esto? Sí Aquí Aquí Creo que Dónde era Lo de Dos bloques De cobre Necesito Carbón Sin problemas Sin problemas Tú Pide por esa boquita Vale Miki y la luz Eso Miki y la luz Venga Uno Y dos Vamos a ir con lo justo y necesario Y poco a poco lo vamos haciendo Ya me tendré un poquito en farmear Y haré cosas de sobra Para que luego todo vaya más rápido Uno Dos ¿Me lleva ya los dos? Pues a mí o me lleva los dos Creo que sí Vale Entonces nos venimos aquí Vamos a las armas Vale El tirachines quita 47 Y nos da más 6 de regeneración de vida Ojo importante Regeneración de vida Y esto quita 47 Y daño crítico 12 Con lo cual Vamos a ir a por daño De momento Si se nos complica la cosa Pues vamos a regeneración de vida Eh El arco Este para acá Con lo cual Este arco Pues ya lo venderemos O haremos lo que sea Vale Ya tenemos el arco top Vale Para mejorar esto Porque esto es el último Que podemos hacer Pero yo quiero mejorar esto Y que necesito Hierro Con lo cual Olvídate de momento Olvídate de momento Esto que era Eh No hay ninguna forma De saber que es esto Bloques de cobre Ah Estos son bloques de cobre Yo no puedo deshacerlos No puedo deshacerlos Los bloques de cobre Para que en vez de bloques de cobre Sean Bloques normales Mira Casco minero Ropa de minero Bueno Pues ya investigaré eso Vale Entonces Yo hago el 6 Bueno Da igual Eh Más cosas Para subir esto de nivel Necesitamos ya hierro Con lo cual Sin problemas Entonces tenemos Este tipo de bloques Este tipo de polvo Banco de trabajo Tela Azul Vale Tenemos para hacer el yunque Pero el yunque es para hacer Del herrero y cosas de esas ¿No? Su presidencia de un guerrero Incluso los gritos se forjan Un acero Vale El altar Que es para los magos Mesa de dibujo Aquí lo tenemos La mesa de dibujo Para poder construir cositas Vamos a ir cogiendo Las fases esenciales Y luego ya tranquilamente La mesa de dibujo Vamos a poner Aquí, aquí Vale Mesa de dibujo Eso es Uh Qué cosas podemos hacer ¿No? Vale Puertas, taburetes Tal, 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 tal Puente de madera Necesitamos hacer dos Necesito Más madera Más madera Más madera Planteé un montón de semillas Por aquí Pero claro Están tan juntas Que yo creo Que no crecen por eso Vamos a ponerla Hasta aquí 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 Eso es Estos son árboles Estos son árboles Estos del desierto Que es para comer Vale Bueno, pues vamos A atarar de aquí Eso es Dame toda la maderita Quitamos Doce Tenemos dieciséis Vale De momento con eso Nos vale Y ya está Ok Top aquí Top aquí Eso es Top aquí Vale Y el otro puente Lo tenemos por aquí Marco de madera Uh, huevo de oro Ah Vale, vale, vale Para hacer un huevo de oro Necesitamos Quince Quince Y quince Ojo, eh Ojo para huevo de oro Vale Ya farmearé Bueno, pues yo creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Perdón Me ha venido de repente Y no podía evitarlo Bueno, pues lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí No sé si ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con la vida? A ver si lo miro Me dice Bloques de tía Perfecto Vale, pues Ya está Con la mesa de dibujo Y todo nuevo Es aquí Lo dejamos tranquilamente Podemos sacar el arco Ahí con nuestro nuevo arco Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao